¡Suscríbete! ¡Atención, el luchament! ¡Para, sí! ¡Qué malgachito la falta! ¡A la merda! ¡Para, la Chuleta! ¡A la Ortega! ¡Atención, la centrada de Merchan y en movimientos dentro de la área! ¡Para, pero, segarra! ¡Atención, pero segarra! ¡Fuera del choc! ¡Qué pensaba! ¡Bien, Ortega! ¡Bien! ¡Bien, Ortega! ¡Bien! ¡Como una roya, eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien, Ortega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Qué golazo! ¡Vamos Merchan! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vaya golazo! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No estoy cumpliendo, eh! ¡Adiós! ¡De resto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos mi pueblo! ¡Y экранa porullo nunca inmanche covetedle! ¡Que bien! ¡Pero las visiones! ¡Cipo, no! ¡No, eso sí, creo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uuuuh! ¡Bien! 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 ¡Bien, tu mamá! ¡Bien, tu mamá! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Qué lo ha visto?! ¡Creo en ti, tío! Gracias por ver el video.